Señor, tú que eres mi Dios, tú que estás con Dios, Señor, tú que brindas amor, Señor, tú que velas mis sueños, que alivias mi dolor, quiero pedirte algo, Señor, es tan solo un favor, Señor, quiero que me sanes, libérame de esta opresión, Señor, yo quiero que vuelvas a estar en mi corazón, Señor, viniste a salvarme, Señor, quiero tu perdón, Sé que tu misericordia no tiene comparación, Señor, tú que eres mi Dios, Señor, tú que estás con nosotros, tú que brindas amor, Señor, tú que velas mis sueños, que alivias mi dolor, Señor, quiero pedirte algo, es tan solo un favor, Señor, quiero que me sanes, libérame de esta opresión, Señor, yo quiero que vuelvas a estar en mi corazón, Señor, gracias por tu amor, Yo sé que en cambio me da amor, ¡Vamos! ¡Vamos!